Seguimos pero con el mundo del espectáculo y hemos caminado por las calles de Buenos Aires y hemos visto el afiche y decimos, qué joven que se lo ve a Lula, ¿no? Al presidente del Brasil. Alejo, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenos días, Claudia. Y se viene, se viene también para la pantalla grande, Lula, oh, filho do Brasil, ese es el nombre original, el hijo de Brasil, como se va a estrenar aquí en Argentina, película de Fabio Barreto que muestra la vida de Lula desde su nacimiento hasta el fallecimiento de su adoradísima madre, Lindú. Sí, queda fuera el tema político, por lo menos en lo que tiene que ver con las dos elecciones para la presidencia. El director así lo buscaba, quería mostrar la vida que no conocemos de Lula, no la parte de la vida pública, digamos, sino la previa. Y eso es lo que buscó hacer, contratando como protagonista a Ruy Ricardo Díaz, él es el que interpreta a Lula desde los 18 hasta los 35 años, lo que vos decís es muy parecido en su fisionomía, y en el lugar de su madre, un papel importantísimo en la vida real de Lula, está una reconocida actriz de telenovelas brasileña que es Gloria Pires. Así que esa es la película entonces que se viene, la película más cara en la historia del cine brasileño, costó más de 10 millones de dólares, hasta ahora la han visto más de un millón de espectadores en Brasil, y una vez que se presenta acá en Argentina va a comenzar una gira latinoamericana, va a continuar estrenándose en los distintos países de Sudamérica. Una historia que, como les contaba, comienza en 1945 en Pernambuco, en una familia realmente con escasísimo dinero, con muchísimos problemas también con su padre, un padre con temas de alcohol, pero no se puede. Uno de los estados además más pobres de Brasil, ¿no? Uno de los estados más pobres, y probablemente el lugar donde él nació sea más pobre que el resto del estado. Realmente una vida difícil, dificilísima, que termina en la presidencia de uno de los países más grandes de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo, ni más ni menos. Lula, o Filio de Brasil, llega entonces a la Argentina a partir de este jueves.